Con las luces, gracias a Gallos. Ha sido un placer. Y nada, nos vemos pronto. Soy Jaime Grespi y nos vemos por las salas, por los bares y por las calles. ¡Gracias! Escapados de San Quentin, somos dos prisioneros con un fin. Nunca te dimos perdón, pero siempre buscamos la redención al de salir del sol. Con los pies cansados y tu plomo empezamos a correr, en busca de algo y de algo de fe, esperando de... perdón, amanecer. No seas cúpenas de doble corredera. ... Buscando un puero... ... ... ... Esta mañana salimos a cabalgar sin botas de precaución Y por una vieja les dio su nombre que hoy Ni nadie, nadie nos acompañó Aquí dejo un testimonio por si alguien lo quiere leer Y que sepan todos que nada es como te lo dan ayer Y que el día sea correcto, es cruel Y que el día sea correcto Y que el día sea correcto, es como te lo dan ayer